Los desarmados asaltaron un supermercado durante la madrugada. Una valiente vecina agravó el asalto e incluso, con sus gritos, intimidó a los malhechores. Ocho hombres encapuchados portando armas de fuego llegaron en estos dos vehículos, auto negro y camioneta azul. ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Reventaron el candado de la puerta lateral, golpearon a los guardianes e ingresaron a este supermercado en la avenida Tusílagos, en San Juan del Urigancho. Han asaltado, han asaltado. ¿A quién? Mami, ¿por qué le estás? Porque este me hace... No puede estar así, es peligroso. Está la policía recién llega. Pero el trabajito de estos rateros no iba a resultar tan sencillo. Yo gritaba de mi ventana con mis hijas, yo gritaba, yo gritaba. O sea, me desesperé al ver que ellos se llevan fácilmente, que ningún patrullero... Ahorita tú le ves al patrullero, ¿verdad? Pero esa hora no había nada, nada, cero, cero, cero. Y se veía clarito que las ocho personas que hacían lo que querían adentro, ¿verdad? Mientras descansaba, esta madre de familia escuchó ruidos, se acercó a su ventana y vio todo. La impotencia solo la llevó a gritar. Esta valiente vecina los distrae, enfrenta, insulta, pide ayuda. Escuché que me entran la madre y yo salí y los delincuentes ya estaban con la caja ahí, que se... Yo comencé a gritar de mi casa, yo les insulté, les dijo, hijo, un delincuente, o sea, o sea, de cosas. Todo queda grabado hasta que se escuchan disparos. Tres y media de la mañana, dos módulos repletos de celulares de alta gama son transportados en esta camioneta. Pudieron robar más, pero esta valiente ama de casa lo impidió. Han hecho varios disparos, ¿no? Sí, varios, 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 porque a las personas que gritaban, les disparaban. A la señora, ¿quién no le dispararon en su ventana? Porque ella gritaba, todos gritábamos, todos los vecinos de acá gritábamos. En el suelo, usted puede observar los casquillos de bala. Uno, dos, tres, y en la ventana de esta casa vecina, la huella de que a estos delincuentes no les importa la vida. En total, realizaron cuatro disparos. Vecinos como esta señora se unen a un solo pedido. Quisiera, pues, que haya más, este, seguridad, que envíen más, este, patrulleros, ¿no? Claro, la seguridad debe ser no solamente en este lugar, sino en todo San Juan del Urigancho. La policía, a través de las cámaras de seguridad, sigue la ruta de los dos vehículos y a estos ocho rateros donde se encuentren, la ley les va a caer.